A esa misma hora, ve que andaría una motocicleta, una Honda 150, en persecución de algunos repartidores. Entonces, bueno, como ya estaba montado un operativo ante este tipo de anuncios, se puede divisar la misma y sobre el sector de Plaza Huynco, y al darle a voz de alto, esta motocicleta se casomiso, pasando varios semóforos de rojo. En un momento, no había persecución de ningún tipo de vehículo, ni nada por el estilo, solamente se procedió a darle voz de alto para su correcta identificación. Como dije, hizo casomiso y pasó varios semóforos de rojo, por lo cual se procede a la demora de su ocupante, siendo dos personas de sexo masculino mayor de edad, y ante la carencia de documentación del birodado, son puestos a disposición de tránsito, tienen que utilizarse las actas correspondientes de infracción y el secuestro del mismo. Por el momento, se seguían todas las noticias policiales.